La Vida es un Juego La pago yo Este pueblo, Kid, es demasiado chico Para nosotros dos ¿Por qué dices esa tontería, paladín de la justicia? Porque me he enterado, Kid Garnoche Que has robado el banco de la Cota del Sur No he sido yo el que robó ese banco Entonces, ¿quién ha sido? Ha sido... Él Entonces, prepárate, bruto bastardo Porque tienes el tiempo contado ¿Por qué? ¿Acaso vas a liquidarlo? ¡No! Entonces, ¿por qué tienes el tiempo contado? ¿Por qué? ¿Qué? Tiene 30 segundos para responder el ping-pong de preguntas y respuestas Fuerte el aplauso para él Eléjima de la planicita. Eléjima de la planicita, por favor Atención, ¿están erigados? Sí, no... Sí, sí... Está bien, está bien Atención, tanilla 47 escribano Atento jurado y control Tiempo Cuando un hombre es casado y tiene un amante ¿A la mujer se le dice? La otra ¡Sí, correcto! Cuando un hombre maneja en la ruta y hace luces, ¿qué pide? Paso. ¡Sí, correcto! El nombre del árbitro argentino es Aníbal. ¡Sí, sí! ¿Cuál es la vitamina que previene gripes y resfríos? Vamos, ¿la sabe? ¡Sí, sí! ¡Sí, la vitamina C! ¡Correcto! La última y llegará al cero kilómetro. ¿Cómo se llamaba el programa de los mediodías de Telefe que conducía Pablo Codevira? ¡Vamos! ¿Cómo se llamaba el programa de los mediodías de Telefe que conducía Pablo Codevira? ¡Decime cuál! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya no hice lo que no va dentro! ¡Sí! Tranquilo, qué grande, qué alegría. Pero, bueno, tranquilo, por favor. ¿Se ve que usted estudiaba? ¡Sí, me preparé, me preparé! ¡Se preparó el aplauso para él! ¡Se nota que está preparado por estas cosas! ¡Claro! ¡Hay que estar preparado, hay que estar preparado! ¡Hay que estar preparado, Kidgar López! ¡Para enfrentarse a un maleante como tú! ¡No soy tan malo como tú crees, reptil! ¡Solo dos bandidos me resta atrapar en este condado! ¡Ah, sí! ¿Y quiénes son? ¡Idiota! ¡Uno eres tú! ¡Láganse dedo! ¡Y ya te he atrapado! ¿Ah, sí? ¿Y cuál es el otro bandido que te resta atrapar? ¡El otro es el Gordo Vergara! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué iluso eres! ¡El Gordo Vergara, para que sepas! ¡Es muy inteligente! ¡Además, hoy ya se fue a Texas! Buena, ¿dónde queda Texas? ¡Este es el Gordo Vergara! ¡No! ¡No! ¡Entonces, ¿quién es, por favor? ¡Ah, me quedé sin bala! ¡¿Quién es?! ¡Es el participante número dos en el juego de Ubicando al País! ¡El aplauso es para él! ¡Bienvenido al programa! ¿Cómo le va? ¡Y el participante número uno! ¡Nombre colegio, por favor! ¡Debastia Ambronetti y Mar del Plata! ¡Qué grande! ¡El aplauso también para él! ¡Ya saben cómo es este juego, ¿no? ¡Ubique al país! ¡Ahí está el Gopamundi! Y usted tiene que ir a colocar tres países en el menor tiempo posible. ¡Atento, participante número uno! ¡Tiempo! ¡Comenzó donde ubico este país! ¡Pero qué viene el participante! ¡Cómo se mueve! ¡Con qué destreza! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡El aplauso para el participante número uno! ¡Récord total, señor! ¡Espectacular! ¡Lo hizo en un tiempo que fue récord! ¡Nuevo récord en el programa! ¡Participante número dos! ¡El aplauso! No sé cómo porno va a ser usted realmente con ese físico, pero igual, su tiempo, atención, ojalá que le vaya bien. ¡Atento, jugador de Controls! ¡Tiempo! A mí es muy difícil esto, ¿eh? ¡Perdón! ¡Lo puso todos! ¡Espectacular! ¡Se ganó de cero kilómetros! ¡Tiempo récord de la vida de su pueblo! ¡Qué grande! La verdad que nos hizo una mala suerte terrible. El aplauso igual para él. No se desanime, viejo. No seguir participando. ¡Qué mala suerte! ¡Por Dios, qué mala suerte! ¡Qué mala suerte tienes, Kidgarnoche! ¡Voy a eliminarte! ¿Ah, sí? ¡Entonces vamos a batirnos a duelo! ¡Vamos, Kidgarnoche! ¡Desenfunda tu pistola! ¡Te daré a ti ese privilegio! ¡Entonces! ¡Desenfundemos los dos! ¡Juntos! ¿Lo mató? ¿Murió? ¡Eliquidado, idiota! ¡Antes de morir! ¿Qué? Quiero decirte una cosa. ¡Dime! ¿Qué quieres? No quiero ser más tu amigo. ¡Si nunca hemos sido amigos! ¿Por qué dices eso? Porque no quiero ser más tu amigo. ¡¿Qué?! ¡Es el tema de César África! ¡Por que nos despedimos hasta la próxima semana! ¡Gracias por todo! ¡Y chau, 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 chau! ¡Cuando eres tan deprimida, siempre vienes a mí! ¡No quiero ser más tu amigo! ¡No quiero ser más tu amigo! ¡Qué temazo! ¡Y me cuentas de nuevo! ¡Qué te hace sufrir! ¿Te parece a Carminati? ¡Seré tus penas! ¡Esta historia está basada en un hecho real! ¡Mientras canta un grande como César, hermano de la Pueyrredón! ¡El participante con el auto que ganó se dedicó a las carreras, pero siempre salía segundo! ¡Ahora se llama Carlos Reutemar y se dedica a la política! ¡El gordo Vergara, luego de acertar todos los países, fue nombrado canciller argentino! ¡Ahora trata todos los conflictos limítrofes! ¡Así nos va! ¡Irgar Locha dejó el delito y las armas, encomendó su alma a Dios! ¡Ahora se hace llamar Pastor Jiménez! ¡No roba más! ¡El sheriff Marry ya le dejó de ser sheriff y ya no usa la pistola! ¡Se dedica al teatro de revistas! ¡Su nombre es Cris Miró! ¡Ah, mirá! ¡No digo para qué! ¡Yo quiero ser tu amor!